En noches primaverales Al reflejo de la luna Dibujaba en la laguna Cantaba mis madrigales Aprendí en los quebracales Pasan la vida cantando Y mis besos y dejando Pa' que queden los fanales Tiró el pueblito florido Rinconcito abandonado Recordando mi pasado Yo jamás olvidaré Mientras vida llevaré Como un recuerdo querido Porque en el saco vacío Donde pase mi niñez Orillas del río negro Escuché por vez primera Dulce voz y verdadera El amor de una mujer Por eso he dejado ayer Mi recuerdo más sincero A dos expreses te quiero Hasta que te vuelva a ver Mientras vida llevaré Como un recuerdo querido Porque en el saco vacío Donde pase mi niñez 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 Gracias.